Los técnicos del canal armando todo. Dale, ¿qué haces? No sabes lo que va a hacer, le vamos a hacer la cámara a Vinelo, ¿viste? Esta es la que espera el país, ¿me entiendes? Vamos a ver con qué lado más que pasa se va a caer, siempre siendo jada. Y me tiene acto, que está sola, joder, ya me tiene inflamado, ¿me entiendes? Porque Vinelo está entrando en la zona oscura y nosotros le vamos a hacer la jugada. Listo, preparadme ahí, eso, ponedme la cara un poquito, corred para este lado. Desde las 8 de la mañana estaban, ¿eh? 5 horas de armado. Mira a todos los muchachos del canal. ¿Qué le ha visto? O sea, tenemos que haberte reescondido la cámara para que no salga, porque si no sabe qué, díjate. Miren, vean, que creo os moverles. Vienen los armados. Ahí está nuestro productor. Y actores en las mesas. Miren la cara del idiota de Villaruel cuando suba al auto Yo no lo había visto en la cámara Miren la cara de ya por esto será juzgado Video que voy a presentar en el juzgado de cabalos Mirá, miren la cara de idiota, mirá Hola ¿Está ligando Vinelli para acá? Ahí viene la víctima Yo saludaba y eran todos actores, que idiota todos Saludé todas las mesas, mirá, mirá, había una Ese mozo era actor, amén ¿Me dejamos de más? Sí, pescadito Me le echaron a drere ¿En qué? Yo no lo... ¿Qué hizo luego? Una semana que trabajo acá Cuervo, cuervo botón ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? Yo no lo puedo creer Una semana hace que trabajo acá Los muchachos me decían Andrés Yo me muero contigo No lo puedo creer ¿Va a pedir? Pedimos a estos cachitos Tengo que ir a las doce a otra reunión Me quiero una ensalada Perdoname que te jodas, miren Una preguntita, una preguntita nada más Angie, qué mierda hace abajo tú Que nunca se sabe, mi mujer me introdujo No, es asistente de producción Asistente... Ahora, ¿Bernardo es Totti o es falso? ¿En qué? ¿El Bernardo? No, es un pibe, no lo conoce No, perdóname que te jodas ¿El auto se lo regalan a... al gordito Totti? ¿O era todo el camelo? ¿La diferencia? ¿Eh? No, no, no Nos regalamos Pero no es La velarde ¿Lo que pasó? Disculpa Gracias, señor Gracias, por favor Gracias Coca-Cola Coca-Cola Telefono Hola Sí ¿Qué verdad? ¿Sale? Llamame después Llamame después ¿Qué le pude? ¿Qué le pude? ¿Qué le pude? ¿De acá? ¿Conocen a ti? No, no, no Un mavelado plometo, boludo Un boludazo Un forro Un forro Se apoya para hacer el pedido el pelotudo Como primera vez los tipos abajo son macabros, es un idiota Pero evidentemente habilitaron esto, ¿no? Que están la gente almorzando acá abajo Deben ser tipos nuevos, ¿viste? Cambian todo el tiempo Ahí lo vamos a llamar, Jorgita Jorg es el dueño Señor Gracias ¿Esto está bien? Sí Me trajo un pulpo con olor a soré Yo te lo mismo, ¿no? Ya le traigo el suyo, tú con todo no puedes No, también no, no No, porque me sabía pedir Permiso Permiso ¿Esto es lo que pidió? ¿Esto es lo que pidió? Un poquito Es que está muy caliente Te pedí pulpo Por el que pedí para... ¿Qué es eso? Yo, ¿qué es eso? No, 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 cambiamelo porque es una mierda No, no, cambiamelo porque es una mierda No, 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 cambiamelo porque es una mierda ¿Puedo llamar a...? Espera, espera, llámalo Jorge Yo recibo todas las cosas que te hablan No, no llame eso Espera, dejame, dejame un cachito para guarda, guarda Dejame contarte un chiste, no seas mal Uno cortito, el del mozo que me llama y dice ¿Vos sos? ¿Vos no volás la cucharita? Echa, bueno, me podés contar para vivir más Yo no soy, yo soy el cómico de la fiesta ¿Vos me tenés que entender? ¿Vos sos un copado? Sí, no, vos me tenés que entender Para, 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 para Cambiame tu pulpo frío ¿Cómo cambiás, eh? ¿No me puedo equivocar? ¿Vos podés llamar a Jorquito? ¿A quién? ¿Al dueño? Sí Llamalo un minutito a Jor, toda la... No se llamaron, Marcelo No se llamaron, Marcelo Tengo otro chiste El de la caca, el de la nena que se llena de caca El dueño Ese está buenísimo Es un nene chiquito de la escuela Bueno, entonces este pulpo se lo traigo de nuevo Jorquito Un pulpo frío Cándáselo, cándáselo, anda cambiándolo Anda cambiándolo, anda cambiándolo ¿Eh? Anda cambiándolo, anda cambiándolo Mirá que yo lo conozco Gracias, Jorge Ya los atiendo ¿Eh? ¿Qué mejor? Un boludo desubicado Agarra, te pones la mano No te pides, no sé cuántas chistes No, eso es un canchero ¿Tienes un boludo? ¿Ese es un canchero? No, no, eso es de la mierda Es un boludo, cambiálo Cambiáselo, cambiáselo, si puede Cambiáselo, porque estamos charlando y no se puede hablar No, 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 no Cambiáselo, no lo pides Cambiáselo, por favor No, no, no hay 24 años yo lo conozco bien Pero el más lindo Suri No, Bruja se diría muy bien ¿Bruch? ¿Bruch? Claro No, no puede, bruch Vamos ¿Qué es el boludo? ¡Adenora! ¡Estima! ¡Adenora! ¡Ese es el banco que está con los tres! ¡Vení solito! ¡Vení solito! ¡Y te paso por aquí! ¡Me mato ahí! ¡Adiota! ¿Quién te cree que soy? Pero si joda Mediamundi, ¿por qué hago una joda shock? ¡Es esa justicia! ¡Gracias! ¡Gracias!